Travesías mágicas, un mundo fascinante, lleno de aventuras que nos invitan a despojarnos de los esquemas rígidos a los que nos habitúa la vida de adulto. Esta es una travesía, un delicioso viaje a los años de la inocencia, cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible. Roselena, Raulito y su amigo imaginario viajan en el tiempo, resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes, travesías mágicas.